Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy, 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 muy bien. El día de hoy vamos a hablar del pescado y los mariscos. ¿Por qué el tema? Porque, bueno, son alimentos que muchas veces o que en muchas ocasiones no los consumimos tanto en nuestra cotidianidad. Sé que también, pues, porque tienen un valor, ¿verdad?, económico un poquito más elevado, pues, sin embargo, pues, procurar por lo menos el consumo mínimo recomendado día semanal. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito acerca de los nutrientes que tienen. Bueno, tiene ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos esenciales. ¿Qué refiero a esenciales? A que el cuerpo no los produce, por lo consiguiente que consumirlos. Tiene proteína de muy alto valor biológico, lo cual significa que es una proteína que nuestro cuerpo utiliza fácilmente y la va a utilizar casi por completo. Aporta omega-3, minerales como yodo, calcio, fósforo y selenio. ¿Ok? Dentro de los beneficios de consumirlos es que, bueno, tienen buen sabor, es muy versátil, entonces, por lo cual se puede utilizar en multitud o en muchísimas preparaciones y es muy, muy fácil de digerir. Entonces, es más fácil de digerir que otro tipo de proteína, entonces, de ahí la importancia de tenerla en nuestra dieta. Dentro de los aportes o beneficios del consumo, aporte proteico de alto valor biológico, como ya les expliqué, y además los ácidos grasos, que muchas veces los consumimos que en pastillitas o que buscamos otras fuentes. Bueno, sin embargo, ni este tipo de proteína pues lo podemos obtener. Acá les voy a presentar una comparación con carne roja, por ejemplo, una carne de res, un filet de pescado de 3 onzas, que son 90 gramos aproximadamente, va a aportar 21 gramos de proteína y solamente 3 gramos de grasa. Un bistec de carne de res, un bistec de igual tamaño, 3 onzas o 90 gramos, va a aportar 21 gramos de proteína, pero puede aportar hasta 15 gramos de grasa. De ahí la importancia entre uno y otro, ya que estos 3 gramos de grasa que va a aportar el filet de pescado, pues son grasos poliinsaturados y que además se obtienen de ahí ácidos grasos esenciales. La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir una porción de 90 gramos de pescados o mariscos dos veces por semana. Ahora bien, bueno, usted dice, bueno, ¿qué hago hago el pescado? ¿Solo en filet? ¿Y cómo hago los mariscos? ¿Solo en sopa o en arroz? Pues también hay una cantidad de preparaciones en las cuales lo podemos utilizar. Acá les traigo algunas ideas. En paredados y ensaladas, se pueden hacer sopas, se pueden hacer cremas, se pueden hacer papas rellenas, tomates, canelones, se pueden preparar arroz o pastas. Lo importante es ser creativo y utilizar solamente los alimentos que me gustan. Hay que tener cuidado, si yo soy alérgico, entonces por más que se recomiende, pues evidentemente no se pueden consumir, entonces también tener cuidado en eso. Recordemos no utilizar en ellos muchos condimentos artificiales, utilizar preferiblemente naturales y evitar preparaciones que vayan a hacer que un alimento tan saludable, pues lo carguemos de otros nutrientes que no van a ser tan saludables como las frituras. Ok, entonces recordemos, usemos nuestra imaginación e intentemos aumentar el consumo por lo menos a dos veces por semana. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.